... ... ... ... ... ... aquí estamos en... ...aquí estamos en Sari... ...Sushi Bar... ...vamos a ver cómo hacen un sushi... ...un sushi... ...aquí están los chef... ...aquí estamos haciendo un sushi... ...vengan acá ñaño... ...a ver cómo... ...aquí con el sushi... ...no con el patucho... ...con el patucho... ...no con el sushi... bueno aquí tenemos dos medios rollos los cuales contienen camarón temporizado aguacate queso crema pepino un coque de mayonesa japonesa para que aromatice y saborece el rollo los cuales van temporizados con masa tempura y pan con un pan especial y a donde lo metes? ya esta? bueno este el que tiene el señor en este momento señor chef esa es blanco es arroz no? si exactamente, esto ac하다 va a en en la en la en la freidora ahora coloca una masa tempura así y luego va crocante, va frito a donde la freidora, a donde esta la freidora hoja pon lo hay en la freidora ¿Cómo lo hacen el proceso? Bueno ¿Qué es eso? Esto es una masa tempura ¿Tempura? Lo tenemos acá ¿Ya? ¿Y ahí? Oye Voy a empalizar Y luego voy a directo a la fría Ponte a pila para que te comas tu sushi Bien chévere Ahí va la fría Y ahí qué tiempo está en la fría Exactamente de 1 a 2 minutos ¿Y ahí sale? Esto lo servimos con un topping del camarón Una salsa Fuji y mayonesa japonesa Adicional un poquito de la pila ¿Ya invitan la gente a donde quiera eso? Para que lo visiten Bueno, nosotros estamos ubicados en la avenida Real Estamarindo Al lado del Colegio Cruz del Norte En este momento estamos en el tenis club Hemos montado un stand acá Prestando servicio al público Y a los jugadores que están en el campeonato Estamarindo Así que ya saben Cómete un sushi Para que no seas Para que no seas este Para que no te vayas con eso Algún día te mueres y te vas sin haber servido Sin haber servido Un sushi Lo mismo, lo mismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video